¿Qué te parece Edu y mi gran amigo Guacho si comenzamos con un tema caliente del día de hoy? Póngalo, póngalo a la mesa. ¿Qué estaban hablando en los comentarios? Fernando Gaibol. Sí. Tengo varios comentarios de tantos amigos, colegas, emelecistas, barcelonistas que me dicen hablen de Gaibol. No solamente quisiera hablar de Gaibol, que podría hablar una historia de tantos jugadores que estuvieron en MLE y pasaron a Barcelona. Pero mira, hay una historia verdadera que te digo. Que esos jugadores que pasaron de MLE a Barcelona dejaron de ser verdaderos jugadores de MLE que uno los llega a tener en el lado. Exactamente. Disculpe que le interrumpa. Quiero hacerle una pregunta a todos también, a los hinchas. ¿Deja de ser ícono de MLE Fernando Gaibol con esto que fue a Barcelona Sporting Club? Mira, a lo mejor no dejará ser ahorita, pero ya con el tiempo la gente lo va a ir olvidando poco a poco. Imagina por qué. Te cuento la historia de Jaime Iván Caviedes, de Luis Alberto Capur. 43 goles. Luis Alberto Capur. Luis Alberto Capur. Iván Hurtado. Bambán. Máximo Tenorio. Claro. Danes Coronel. Sí. Pepo Morales. Moisés Candelario. Moisés Candelario. Marco Santelario. Jaime Iván Caviedes. Jaime Iván Caviedes. Ariel Graziani. Graziani delantero. Mira, te estoy nombrando ahí como nueve. Sí. Mira, en MLE nosotros tenemos una historia diferente. A lo mejor Barcelona es Barcelona y MLE es MLE. Nosotros, desde que yo tengo conocimiento de ir a un estadio y veo lo que nosotros hemos hecho, como Marcelo Elizaga. Mira. Me repasamos brevemente, Raúl, para que continúes y máquinas jugadas de caibor, vistiendo la camiseta de MLE. Sí, continúe. Mira, y nosotros hemos tenido la oportunidad de tener todos estos jugadores en MLE y se han ido y han cambiado de camiseta y ya dejaron de ser como era. En MLE ya dejaron. Mira, en MLE todavía tenemos un símbolo que todavía la gente lo quiere y lo extraña y todo. El Kuki Juárez. El Kuki Juárez fue pretendido varias veces por Barcelona. No quiso ir. Nunca quiso ir. No quiso ir. Nunca quiso ir. Él presentó una leyenda, tiemblen porque volví, cago, y algunas cosas más. Pero él nunca quiso ir. Ariel Graciani se fue a Barcelona en unos tiempos y Ariel Graciani terminó. Ahí ya dejó de la hechada azul. La hechada azul lo puede recordar. Pero ya no tanto como te digo, como Carlos Alberto Juárez. ¿Y sabe por qué es un caso distinto también? Un poco distinto. Porque Fernando Gaibor ha ganado más títulos que estos jugadores que quieren. Igual son leyendas de MLE y son leyendas del fútbol ecuatoriano. Y con esto hago un resumen de mi comentario que voy a hacer en este momento. Quizás polémico, quizás con algo de picante. Pero yo le digo una cosa. A Gaibor, gracias Gaibor por el tricampeonato. Exactamente. Es lógico. Nos dio un campeonato soñado con Barcelona. Año 2014. 2015. Desde luego no nos vamos a olvidar lo que hizo ante Liga de Quito. Y ahí está, de lo que hablaba. En la final inventada no pudo Barcelona con el MLE. Así decía. Y ese símbolo de tres no se va a olvidar. Querías concierto. El concierto nunca llegó. Llegó después para el equipo del Barcelona. Chino y Nacho tuvieron que irse a su casa, al hotel, a dormir, a descansar y a pensar en pajaritos en el aire. Lo cierto es que MLE, sí, le debe agradecer. Y el hinche eléctrico debe ser bueno, grato. Sí, sí, tengo algo por MLE. Exactamente. Pero de ahí en más, después de MLE, no hay gloria. No hay gloria. Exactamente. En todo caso, yo resumo esto de Gaibor porque no quiero extenderme a... Exacto, exacto. Es lo que te iba a decir. Me prefiero enfocar en el viaje de MLE, de lo que hizo el bombillo, de lo que está haciendo la gente millonaria, el profesor Miguel Rondelli, que está dando muchas indicaciones para que los jugadores eléctricos se pongan 10 puntos. Y eso creo que es lo más importante.